Es Aníbal, televidentes, nuevamente los delincuentes robando camionetas. Inicia en la localidad de Puente Aranda, en donde sujetos armados se le llevan esta camioneta valuada en más de 100 millones de pesos, una Toyota Fortuner. Luego llama a las autoridades, afortunadamente logran ubicar este vehículo, hay una persecución y finalmente termina estrellándose contra dos vehículos y una fachada en la localidad de Bosa. Se estrelló con dos carros y terminó contra la fachada de una vivienda. Así quedó esta camioneta de alta gama Toyota Fortuner, luego de que delincuentes armados intimidaron a su dueño y se la robaron en la localidad de Puente Aranda sobre las 9 de la noche. Durante el asalto, por fortuna, ninguna persona resultó herida. Desafortunadamente se nos presentó un hecho en la localidad de Puente Aranda cuando unos ciudadanos llegaban a su lugar de residencia son abordados por tres sujetos quienes les despojan del rodante. La víctima llamó a las autoridades quienes llegaron al lugar y empezaron a verificar el GPS del vehículo. Minutos después, un cuadrante tuvo las coordenadas y los empezó a perseguir en la localidad de Bosa por varias cuadras. Una vez ellos también son afectados e informan a la Policía Nacional a través del 123, se inicia nuestra actividad para desplegar nuestras patrullas a través del plan Candado, tanto en la localidad de Puente Aranda como en la localidad de Bosa. Gracias a ese trabajo articulado entre la comunidad y la policía, nos refieren que tiene GPS, se inicia todo el seguimiento a través de este medio tecnológico, logrando ubicar efectivamente el rodante en la localidad de Bosa. Tras la presión que realizó la policía, el bandido en su huida estrelló dos vehículos particulares y terminó chocándose contra la fachada de una casa en el barrio El Anhelo de la localidad de Bosa. El delincuente abandonó el vehículo y empezó a correr por las calles del barrio. Segundos después, fue capturado por la policía y puesto a disposición de las autoridades competentes. Una vez los sujetos que al parecer hurtan este vehículo son abordados por la Policía Nacional, huyen del lugar, se inicia una persecución y son capturados. Esto nos produce también que son puestos a disposición de la autoridad judicial competente. Es de resaltar que producto de esa persecución estos sujetos chocan otros dos vehículos, pues también afectando a la ciudadanía y pues obviamente afectando el patrimonio de estos ciudadanos. Los ciudadanos están desesperados y bastante preocupados por el aumento de robo de camionetas de alta gama. Aseguran que no pueden llegar tranquilos a sus casas. Sin embargo, la policía está realizando planes para disminuir este delito. La Policía Nacional, especialmente la Policía Metropolitana de Bogotá, está adelantando diferentes actividades, tanto de forma preventiva como en esta actividad de vigilancia y control. Actividades preventivas como campañas de sensibilización a todos nuestros ciudadanos. La vía estuvo cerrada por más de dos horas mientras la Fuerza Pública realizaba la investigación. ...en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.